Lo que hoy será tendencia, y todo el mundo hablará. Y a trabajar, que esto no es un circo. El Mañanero presenta... El Bochinche. Recibimos a Juan Esteban Eivon Peralta, el CEO del Bochinche, con la presidenta del Bochinche. ¡Ay, qué bello! Sirenita, dame tu voz. ¡Ay, Dios mío! Úrsula está viva. Sirenita, dame tu voz. Y ahora tenemos un trío. Al que no le gustó que le dieran la voz, fue a Don Miguel, lo que sigue acabando con lo de la producción del Alfa. ¡Hey, Pipo! ¡Wow! Eso parece que va para largo. Ojalá que más adelante hagan un featuring. Dice, ahora hablan de todos los... ¿Cómo es? Ahora hablan... Ahora sí me escucho. Ahora hablan de todos los temas menos del... De la U del álbum S. Pone el Los Tengo Locos. Yo estuve escuchando el día de ayer el álbum del Alfa. No había tenido la oportunidad cuando ustedes hablaron de él la primera vez. De verdad, el único tema que yo puedo decir como que bien, o sea, como que a mí me llama como mala atención, es problema. Problema. Porque tiene un ritmo diferente. Pero le tiran alguno a Miguelo. En problema. Pero sí, en problema, pero que tampoco no es una cosa como... Pero yo lo digo por la parte ya... Ni siquiera me estoy yendo a la letra tanto, sino como la parte musical, exacto, el ritmo. La única que yo la encuentro diferente hasta ahora es problema, porque todo lo otro es como lo mismo. O sea, de verdad, yo todavía en mi cerebro no computo... Maniga está chula también. Bueno, a mí no me mató. Eso es. O sea, en mi cerebro yo no computo una canción. Yo te paso una, pero no que todas me repitan lo mismo. Y ojo, yo respeto a quien le guste, quien disfrute de... Y no estoy hablando solamente del alfa, eso se aplica en muchos cantantes también. Pero mira, Pablo, Pablo, pide el mismo tema, lo mismo que dice, lo ha dicho como en 10 canciones. Entonces, exactamente. Y eso para mí, para mí no es atractivo, pero yo respeto a quien sí. En este caso, realmente del álbum del alfa, nuevo, Sagitario. Sagitario. Realmente, para mí, a mi gusto, la única que yo siento diferente y que más o menos me puede llamar la atención es problema. Hasta ahora. Pero bueno, Don Miguelo sí sigue con... Entonces, ¿cuál es el problema con Don Miguelo? Don Miguelo, tú sabes que está en esta competencia o este tira y jala con el alfa. Y todavía él sigue. Entonces, aquí habla de que fue un... Un SDQ. Exacto, un SDQ. El álbum según Don Miguelo. Hay que ver qué dicen los numeritos del alfa. Y qué dice la cuenta bancaria del alfa, ¿verdad? No, hay que chequear. Exactamente, porque yo lo que siento es que... Porque a ti no te gusta, porque tú tengas un tema, no necesariamente fue que se fue a la porra. Simplemente, obviamente, tú tienes un tema personal. Pero nada. Por ejemplo, mira, el tema con Ángel Dior tiene 606 mil visitas en YouTube. Está bien. El tema con los Crazy va en 218. Déjame ver... ¿Cuántos días tiene el álbum? Problema tiene 273. Tiene dos días. El 22 fue que lo lanzaron. Exactamente, el 22. Creo que el tema que más ha cogido, así... Maniga. Maniga, Maniga. Maniga, Maniga. Es bueno. Que tiene 700. A mí me gustó, a mí me gustó. Me entretiene. Ese no es el disco, a mí también. Ese no es el disco. Incluso ha tenido buena crítica a lo que hicieron con Maniga. Ese está llegando al millón. Ese es, para mí, la canción del disco. La canción del disco. Ahora, yo te voy a decir la verdad. Para ser el alfa, ¿cuántos millones de seguidores tiene él? El alfa. Para ser el alfa, ya debería haber pisado el sillón. No, no, porque eso no es directamente proporcional para nada, mira. Porque cómo se comportan los seguidores en YouTube es muy diferente. Sí, sí, sí. Pero ¿cuántos suscriptores tiene su... Te voy a decir la misma. Tiene 8.5 millones de suscriptores. Millones. Y no ha llegado al millón. No, pero eso no tiene nada que ver. Pero la canción, atención, la canción con el príncipe Avaru, Suénala, tiene 2.2 millones de visitas. Ah, está bien. ¿Que se le hizo video? Que se le hizo video. Está bien, está bien. Se le hizo video a esa. Ah, eso influye mucho. Y tiene 2.6 millones de visitas también la canción que tiene con Pablo Pidi. Está bien. Pablo Pidi. Pablo Pidi. Y esa tiene video también. Y tiene video. Ah, bueno, que se influye mucho también. Y las demás lo que son es que... Lo que son es sonido. Sonido. Sonido con la imagen. Está bien. Lo que pasa es que, por ejemplo, YouTube posiciona más el audiovisual. O sea, lo recomienda más. Y de hecho, también uno se entretiene más con el audiovisual. Antes de su noticia, déjame decirle atención. Por favor. Que pachón. Lo que le gustan las joyas. Sí. Si eres oyente de El Mañanero y estás en Estados Unidos. A mí me encanta. A mí me encanta. Puedes hacerlo a través de la aplicación de Javier de Jeweler. Busca la aplicación porque en la aplicación ya está Black Friday. Aparte de las ofertas en las tiendas. Está buenísima. También está en Black Friday. Ya él lo publicó desde anoche a las 12. El código es BF. Tú descargas la aplicación con el código BF y vas a ver especial del especial. Uy. O sea, un especial del especial. Rayos. Así que entra ahora mismo a tu Apple Store o a tu Google Play. Descarga tu aplicación para que puedas ver. Tenemos una sucursal en Downtown. Allá por Times Square. En el Times Square. Y tenemos también la sucursal del Bronx que es la nuevecita que yo fui a verla. Y está preciosísima. Y en Filadelfia. Y en Filadelfia también. Son las tres que tienen los especiales. 37 dólares el gramo de 14 kilates. O sea, que él está regalando. Así que si tú te gusta el oro, te gustan los diseños, te gustan las cubanas, te gustan... Los chokers. Los chokers, te gustan los guillos. Los diamantes. Los anillos. Javier se volvió loco. Bueno, sí. Los relojes. Bueno, sí. A ese nivel. Como loco sea. Yo voy a buscar, perdón, yo voy a buscar una... Un choker. Sí, no, pero él tiene una cadenita que la medallita es la República Dominicana. Ay, sí. Y en la forma de la bandera. Eran pocas. No, 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 no. Javier, yo no sé si son pocas, pero tú me tienes que guardar una. Mira, voy para allá a buscar... Como el mapita. Sí, el mapa, pero entonces tiene la bandera, o sea, el mapa, los colores de la bandera, y es como en diamantito. No sé si será zirconia o diamante. Ah, 200 dólares, mira, es que va, pero... Mira qué belleza. Ah, qué bonito está. Pero él tiene otra que no tiene el círculo. Ah, pero José lo consiguió primero que yo. Ah, es muy duro. Yo quiero... Atención, Javier. Hay uno que no tiene el círculo alrededor. Javier, yo quiero mi... Pero sin diamante yo lo quiero. A ver, mi República Dominicana. Hasta yo lo quiero. Claro, no, está lindísimo, está lindísimo. Para ti yo prefiero un Rolex. Ay, Dios mío, qué fina. Señores, pero mire, ya que estás hablando de dinero y de prendas, señores, es justamente con el lanzamiento del disco del Alfa, también vino el lanzamiento del disco de Toxicrow. Toxicrow lanzó su disco, se llama La Vuelta, con 28 temas. De vuelta con 28 temas, Toxicrow incluso estuvo entrevistado por Jessica Pereira. Se parece como Dr. Nastra. Ay, bueno. Ok. Ok, así que seguimos. Toxicrow, entrevistado por Jessica Pereira, dio a conocer incluso parte de su capital, entiéndase. Él le habló, le dijo a Jessica que aproximadamente él tiene 15 millones de dólares. ¡Uepa! Su fortuna. Bueno, recordemos que Toxicrow tiene una inmobiliaria, tiene, aparte de eso, es uno de los, es uno de los inversionistas de, en criptomonedas, en GoArbit y ese tipo de cosas. Y le está yendo bien a él. Le está yendo bien. Pero, en otra entrevista que él tuvo en el show de Whitney, un abrazo para Whitney, Whitney le cuestionó si no fue, eh, que él se, 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 se montó en el lanzamiento del disco del Alfa, o el Alfa le lanzó el disco primero para tumbar el de él. ¡Ay, Dios mío! Y él, y él respondió algo que yo lo vi como que bien, o sea, lo vio desde el punto de vista del vaso medio lleno, no medio vacío. Escuchemos parte de lo que decía Toxicrow cuando le hicieron esta pregunta y cómo respondió. Vamos a ver. Aclárale al público Toxicrow, ¿por qué cae el lanzamiento también? Desde el del Alfa, que hay mucha gente que entendió que tú te montaste en esa ola. No, porque yo, yo lo, yo lo, yo lo anuncié primero, y Alfa anunció que era el 22 de diciembre. Y que lo del fue sorpresa. Y convino muchísimo. ¿Por qué? Al menos a mí, porque él está en música, yo no estaba en música, yo retorné porque se creó una controversia, porque el tipo es demasiado profesional, tiene una madurez, hermanito, yo duré cuatro horas en un avión de Nueva York para acá con Alfa. Y ese pana... Es tan cierto. A mí me beneficia cada vez que alguien tira un video a la misma hora que yo. Eso está bien, claro. Pero que tú no se imagina lo que me beneficia, y más si tienen más view. ¿Por qué? Porque cuando el video de él termina, el que sale sugerido es mío. Exacto. Buenísimo. Claro. Que yo traigo a colación esto, porque hay que recordar que uno de los primeros en hacer partners con YouTube y trabajar todo eso fue Toxicrow. En tener una network. En tener una network, exactamente. Entonces, él conoce muy bien el negocio, y el hecho de que se haya lanzado el disco del Alfa y se estén lanzando videos, por ejemplo, el Alfa lanzó dos videos solamente. En el caso de Toxicrow, él está lanzando, lanzó video canción, video canción, va lanzando video canción, cada cinco días video y canción, porque él conoce cómo es el juego en YouTube. O sea, él conoce cómo es el juego, él sabe que es el audiovisual lo que le interesa a YouTube. Yo te digo la verdad. Exactamente. Yo agradezco cada vez que alguien tira un video a la hora mía. Muy bien. Es una vaina... Ah, pues ya yo sé. Lógico. Es que ayuda. Tiene que montarte, tiene que montarte, claro, tiene que montarte. Pero es que yo te digo algo, o sea, es muy mezquino el hecho de que una persona que haga lo mismo que tú dentro de este medio, por ejemplo, nosotros no lo cantamos, pero si mañana Juan Esteban hace algo súper fabuloso, que es parte de nosotros en el equipo, o sea, a mí eso me alegra, porque lo que hace es arrastrar cosas positivas para todo el equipo. Claro que sí. O sea, aunque sea de manera indirecta, siempre esa va a ser la línea. Lo malo es cuando comienzan con la tiradera y la envidia, siempre y cuando sea por envidia o sea por un pleito real, porque también cuando es tiradera por música, o sea, lirical, es chulísimo, porque eso también impulsa a ambos. A mí me gusta la música. A mí me encanta, a mí me encanta. Sabrá yo. Lo que pasó con el lápiz y Mozart aquella vez, eso fue. Concholes, le dio sabor a la farándula como nunca. Concholes, sí. Y ahora, yo quisiera que vuelvan a ser enemigo. Y yo también. Ahora no tiene sabor. El pobre Mozart no suena nananina. No, hombre, no. En la amistad no hay view. No, no hay view. No, no hay view. No hay view, olvídate de eso. Por eso es que la estrategia que ha utilizado, por ejemplo, Wilson Sweat y los muchachos de Capicú y demás, que arman un chime de cualquier cosa. Es para eso, para lograr tener ese view. Por cierto, tengo que pedirle excusas a Wilson Sweat, que no pude ir a su entrevista. Wilson, hermano, te pido mil disculpas. Tengo pendiente eso. Creo que el martes tengo trabajo en Santiago. Y si eso se da, voy a ir donde estoy, hermano mío. Te quiero y te pido mil disculpas, pero tuve un problemita familiar. Excusado, está. Excusado. Continúeo. Bueno, ahora, luego. Ponlo en el título, ponle, Bolli. Bolli le pide disculpas. Le pide disculpas a Wilson Sweat. Bolli le pide, sí, para que se íbamos a montar un hola todito. Sí, para que la gente se vaya a ver. Y ahora, ¿qué pasó con Bolli a Wilson Sweat, que tuvo que pedirle disculpas? Exacto, exacto. Ese es el título. Ese es uno de los títulos. El martes, el martes tengo trabajo allá y estaré por donde te. Si Dios lo permite. Amén. Fuego. Bueno, luego de que se hizo ya de conocimiento público el encio del embarazo de Yailene, bueno, pues ahora se hace también viral cada vez que ella sube una foto mostrando su barriga. Su panza. Literal la barriga, o sea, la pancita. Qué chulo. Ella está casi al pari. Sí, eso va avanzado. Tiene como seis meses tiene que tener, ¿no? Más. Ella tiene que tener más. Ella tiene que tener más. Ella vino primero, ella llegó primero a RD, luego él cortó la gira y, no sé, la paró. No explicó en el momento por qué fue. Y entonces el rumor era que, bueno, ella vino porque está embarazada, que no sé qué cosa, tú sabes, por los cuidados. Si necesitas estar más tranquila. Claro. No va a poner ese trote en fiesta. Entonces, bueno, ahora vemos que sí, que todo era cierto. Desde un principio, mucho antes hasta de Moisés decirlo, yo decía que creo que lo único que iba a ser verdad de todo lo que comentaban era el corte patelito. Claro. Y ahí está. Bueno, se... Y es una niña. Sí, es una niña. La pusieron a él. Es joven. Se comentó también el hecho de que durante el Gender Reveal, supuestamente, supuestamente, los invitados notaron el hecho de que Anuel llegó un poco heavy. ¡Llegó heavy! ¡Heavy, heavy! Llegó... ¡Woooh! Llegó Aleluya. Llegó Aleluya. Y a raíz de eso también comiendo mucho. ¿Cuál es la que hace que coman mucho? Ah, no, pero eso es común. Sí. Eso es común. María Juana. Eso es común. Ah, ¿verdad? María Juana. María Juana. María Juana. Un monchis. Ah, bueno, bueno. Pues llegó heavy, parece... Supuestamente... Habían contratado a un muy buen servicio de cátedra. Mira, ahí está ella con su barriguita. Ay, señores, eso es playa de San Juan. Eso es cierto. Estaban en Cabrera. Estaban en Cabrera. Eso es el Caletón. Y estaban, de hecho... Muy bonitas las playas. Es que chulo, ¿tá? Y estaban, de hecho... Ella se ve linda, embarazada. Sí, sí, claro. Y estaban con el síndico de ella también. Sí. Ellos fueron al Dudú también. Ay, qué chulo. Que es un cenote que hay en Cabrera. Muy hermoso. Bueno, y a propósito de cenote... Ella embarazada... Sí, sí. Después que... Mírala ahí con el síndico. Eso es justamente en el Dudú. Ese es el cenote. Son dos. Este es el pequeño. Hay uno que es gigantesco, que la gente conoce, que hay una tirolesa, que se lanza. Ah, qué chulo. Ese es el chiquito, el donde uno no se tira. ¿Y a Noel no le duele el cuello? Yo he pensado eso, y tú supieras. Tiene que dolerle en algún momento. Y te lo digo en serio, porque eso debe pesar mucho. Él es lo que está súper flaco. Y está súper flaco, demacrado. Necesita un apetónil, necesita un apetónil. De lo que le dan a los niños. Sí. Él parece como un niño pobre que recogieron a él. Pero mira, él se ve como que entre el pecho y el ombligo, como que están pegados, mira. ¿Tú sabes que yo creo que fue que él se tuvo que operar o hacerse un balón o algo así? ¿Por qué se demacraron? Pero ¿por qué quería rebajarse? Él no estaba gordo. Pero que nunca ha sido gordo. Pero ¿Enrique Crepo se hizo algo así también? Sí, pero Enrique era gordo. No, 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 él no era obeso. Él no era obeso. No, 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 él no era obeso. Era, era grande. Él no, no, él estaba bien. Sí, pero no era obeso. Él no era obeso. Que a dieta, estaba como yo, que a dieta uno se pone flaco. Exacto. Pero uno aceleró el proceso, se pone una cosa de esas y eso demacra. Es el problema también. Entonces tú te ves demacrado hasta que vuelves a coger tu peso. En el caso de Anuel no lo estamos dando por hecho. Tú simplemente estás suponiendo por el hecho de exactamente. Estoy preguntándose. Por cómo se ve. De cómo se ve. Señores, y hablando de Anuel, vamos a quedarnos con otro también puertorriqueño y es que anuncian la posposición de tres conciertos de Darillanki en Puerto Rico. Los conciertos que se iban a celebrar el 6, el 7 y el 8. Muy boricuas. Incluso la excusa es que la empresa que está montando el evento dice que hubo ciertos inconvenientes y que por esa razón lo van a posponer. Próximamente anunciarán fecha. Problema. Será, pero hay un problema. La gira, aquel concierto aquí fue soldado. Sí, sí. Y todo lo que ha pasado a nivel de los demás países también. Entonces, ¿qué habrá pasado? Y entonces su patria, su país, venir a hacer eso, ¿verdad? Y los tres, porque a veces tú sabes que se pospone uno por equi cosa, pero los tres. Ellos se están acusando a un asunto de logística. A un asunto de logística y montaje. Están acusando a que es un asunto de logística y montaje. Esperemos que se resuelva eso. Pero ya en este caso es eminente que va a haber una posposición. Ellos le dicen a sí mismo, mira, la empresa productora que va a realizar los conciertos informó que los mismos serán reprogramados debido a contratiempos de logística y cuidados de detalles a la producción. O sea, al final de cuentas es logística, montaje. Bueno, eso es lo que ellos alegan, pero a mí no me parece. Claro. ¿O será que no se habrá vendido? Es que yo lo dudo. Yo lo dudo. No, yo lo dudo. La gente está esperando ese concierto cierre. Tú me vas a decir los tres. Por eso te digo que si posponen uno, tú puedes pensar, bueno, no se le llenó el último, ponte tú, que tú digas, bueno, ya el último no se le llenó. Pero tú me vas a decir que los tres no se llenaron. Y más que la despedida. Y es su patria. Y hay que decir algo, señor. Los Boricuos apoyan mucho. O sea, Los Boricuos así es teatro, te llenan el teatro. O sea, porque como tú dices, Yankee no Yankee. Y son capaces de irse a los tres conciertos. Sí, sacó la boleta de los tres conciertos. Por. Ya. O sea, o quedaron sin dinero, fue de balcón y no creo. No creo. Ahí pasó algo. Sí, ahí pasó algo. Ahí hay un disturbio que tenemos que seguir averiguando. Hay un cuento más largo que no nos lo están diciendo. Exacto. Y está aquí ella. Ya está aquí. Ya está aquí. Nati Natasha, sí, está paseando, aprovechando los días aquí en Santiago. Hay de HB, sí, de ella. Hay de HB. Hay de HB, hay sitio. Mira, la de HB está en HB sitio. Qué bella. Qué bella. Mira ese maquillaje, mira qué linda. Nati es bella, Nati es bella. Preciosa. O sea que el santiaguero, si usted ve a una chica que se parece a Nati Natasha en Santiago, es Nati Natasha. Si usted ve a una chica con el pelo largo, negro, delgadita y un buen bumper, es Nati Natasha. Dice que ahí sí, es ella. ¿Qué te parece? Ella se lo puso ese bumper, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, ella se lo puso. Incluso creo que se quitó parte. Que no lo necesitaba porque Nati Natasha tenía un cuerpo. Cuando ella hizo el dúo con Don Omar no tenía el booty. Entonces después, ¿te acuerdas cuando la trajeron que la entrevistamos a ella en Fidelite? Ella ya entonces tenía un booty como extraño. Y ahora le pusieron un booty más grande y como que se lo estaba por quitar. Bueno, ojalá porque la verdad que... Sí, porque parece una P. A mí no me gusta cómo le queda. De verdad. Y te lo estoy diciendo porque Nati no lo necesita. Y que Nati es muy flaca. Exacto, ella siempre ha sido bien delgada, pero con un cuerpazo. O sea, delgada bonita, con curvas, delgada, delicada, bien bonita. Y yo sentí que cuando le pusieron el booty como que fue muy exagerado porque podía hacer una cosita. Sí, parece una pegótica. Exacto, a mí no me gustó. Señores, y hay un rumor que ahora mismo... ¿Qué pasó? Me voy a tratar de desmentir. Yo sé que muchos hombres en República Dominicana quizás estarían contentos de que esto pase. Sobre todo muchos del show business. Incluyéndome. Ponme la fotografía. Ay. Digo, no pregunto. Ponme la fotografía. Sí, sí, sí. Yo creo que hasta a ti te incluye. Sí, te incluye. Sí, te incluye. Hasta a mí me incluye. Sí, te incluye. Se ha comenzado a correr el rumor de que supuestamente están separados mi querida y amada Nash Labogar y mi querido y amado David Má. Yo no quiero mucho a los dos. Es verdad. Lo amo a los dos. Y les voy a comentar algo. Es una cosita. Les voy a comentar algo. Se va a celebrar. Señores, yo sé que si eso pasa van a celebrar mujeres, hombres, todo el mundo. Van a celebrar todo el mundo. Bueno. Pero les tengo que decir algo. Ay, no. Pues no se bajas a poder. No. Porque no, ellos no están separados. No están separados simple y llanamente a raíz de una investigación exhaustiva que hice. Lo que pasa es que han coincidido que han tenido mucho trabajo los dos. Ah, ok. Por eso no se ven tanto juntos. Tanto él en muchos. Mira, por ejemplo, me ha pasado con David que me he encontrado en varias actividades de cine. Y me ha pasado con Nash Labogar que me he encontrado en otras actividades de cine. Ambos por cada lado. Lo adoro los dos. Son súper buena onda. Súper buena onda. Pero Nash Labogar está buenísima. Nash Labogar es buenísima. Lo que sigue. Lo que sigue después. Entonces yo los dos. Emma, yo te voy a hacer con ti. La pareja que está más buena en este país. Por eso porque ellos los dos están buenísimos. Sí, es verdad. Es como lo que representa su educación. Ella es más que bonita. Tiene más cosas que solo belleza. No, no, no. No, no, no. Es que es una belleza integral. Una belleza integral. Y él es una belleza integral también. Porque también es un tipo muy cool. En este caso es que han coincidido en que están trabajando ambos por cada lado y un comentario que hicieran a nivel como de armar un chisme es lo que ha desatado esa pregunta que me han hecho por bien y se la han hecho a mucha gente de que si están separados. No están separados. Y ya hace años que Nashla y David han dosificado las fotografías y la intimidad en sus redes sociales. Sí, porque mucho chisme la gente. No, no. Lo que pasa es que como en todo lo matrimonio, no todo el tiempo usted está contento. Y al principio uno vive también una luna de miel muy bonita y uno sube muchas cosas y ya después los aguas bajan y tu relación está estable, normal. Pero que en el caso, yo creo que en el caso de las figuras, desde el principio se debe tratar como de dosificar los posts. Por eso mismo, porque entonces a veces no están subiendo fotos juntos, no es por nada, ni siquiera porque están peleados. Es que así mismo, como tú dices, ella está quizá en Hunumuku haciendo algo, él está en China y entonces no están subiendo fotos juntos. Porque están trabajando cada quien por su lado. Están trabajando exactamente y la gente no ve a su lado. Y a veces con la paz mental es mejor tener tu relación un poco más privada para que la gente no se esté metiendo tanto. A que no jodan menos. No, incluso debe ser así. O sea, la relación mientras más alejada está de las redes sociales es más funcional porque aquí hay gente azarosa. Es Dios mío lo dijo. Sí, hay gente azarosa, hay gente que fácilmente coge y tú subes al novio tuyo y le escriben aparte. Tú sabes que ella va a chufor y. O le tiran, dime qué lo que es. Y dime qué lo que es. Saludando. Saludando. ¿Y qué tenemos? Un mira cómo me tiene. Un y tú. Y tú. Oye. Perdido. Unos ojitos. O los tres puntitos. Así no. Así no. No dañen relaciones, caramba. Que eso está bueno ya. Es eso envidia. Dejenle envidia. Sean felices. Más adelante vive gente en casa de concreto y con vista al mar, caramba. Así que boli no se basa al poder. No, pero yo no le deseaba mal. No, no, no. No, no. No, no, yo sé que no. No, y además que como que Nashla es como tan pana, que tú no tienes. Sí, Nashla es súper pana. Y David es súper pana también, o sea. Ya lo sabes. Sí, es que de verdad que ellos son las parejas más buenas de este país. No, no. Y lo que a mí me tripa es que Nashla. Bueno, y después de ellos, Karina, Karina, la Raury y Fede. Pero Nashla ni siquiera necesita producirse. Si tú ves las fotos de ella. Nashla. O sea, es normal. Ella con una licrita y una blusita o lo que sea, ya. Y es la foto y es de espampana. Exacto, sin maquillaje. E incluso Nashla es. Y se ve preciosa. Nashla es el sinónimo de la organicidad y la generosidad. Sí, sí. A nivel de fotografía. O sea, Nashla es la que te pasa por el lado sin maquillaje y todo el mundo sabe que Nashla. Ya lo sabe. Aquí hay figuras que sin maquillaje nadie sabe qué son. Ay, ¿cómo qué? Hay figuras que sin maquillaje. No me pongas chismea. Porque verdad hay figuras que sin maquillaje los ojos no se le ven. Juan Esteban, gracias. Gracias, Ivonne. Gracias, Fiorella, por venir el día de hoy. Verde que antes, creo que tengo el último video de los muchachos. Mira a ver. Ay, qué chulo. Mira a ver. Los muchachos están desde Altiz, aprovechando las ofertas. Al que madruga aprovecha las ofertas, gracias Altiz. Vamos a ver. Tenemos a José Matos y a Enrique Cuelli. Tenemos a Cuelli. Dale. Aquí estamos, aquí estamos. Aquí estamos con la buena música. La buena música que estamos aquí compartiendo ya. Bien llegando. Hemos enterado obsequios. Juan Melequito, con la gente de Xiaomi, Huawei, DCL, Samsung, que está en la casa. Y como siempre, todo el público aprovechando las ofertas y facilidades que tenemos en la mañana, tarde y tarde de la noche, desde Black Friday a Altiz. Estén para acá. No tengas miedo. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está la muerte con José Matos. ¿Dónde está José Matos? Está en Megacentro. Tírame a José. Bueno, bueno, vuelvo contigo a Cabine. Estamos con el primer ganador que compró su TCL, mirenlo ahí. Y se lleva su televisor, el disco. Felicidades, brother. ¿Cómo te está? Aquí está Máximo, con su TCL 30+, se acaba de llevar un TV de 40 pulgadas. Todo a Altiz lo hace. Ay. Y para los clientes, les sueldo que todavía tenemos. ¿Dos por uno? Dos por uno. Ajá. Tenemos bonos. Ok. Y una variedad de armas. Ah, pero ready. Estamos Altiz, estamos Altiz de Megacentro. Denle para acá. Hablamos ahora, Boli. Vuelvo contigo. Salúdame a ese muchacho que estudió conmigo. No voy a decir su apodo, porque ya es un hombre. Ya es un hombre que es grandote. Y el apodo era... Y luego vi chiquitos, su familia, sus hermanas. Ay, el apodo era chico. Así que, gracias, gracias, chicos. Hasta mañana. Bye, bye. Hasta mañana. Digo, no, hasta el lunes. Hasta el lunes. Ay, sí, vaya, es que es verdad. ¿Cómo que mañana? ¿Cómo así?